Cuando veían que no podían sacarnos, nos echaron más gaspilientas y cuando ya lograron sacarnos, algunos los tiraron contra la pared, a mí por lo menos me tiraron contra el vídeo del teléfono, me pasaron dando con la cara en el vídeo del teléfono y me tiró contra la esquina. Y a mi motor también lo bañaron todo, hasta en sus partes íntimos le cayó mucho gas, tenemos bien roja toda la piel y algunos tienen arruñones, a uno de los muchachos le botaron su corona de su diente y lo quitaron porque tenía dos, se lo quitaron y lo tiraron con la cara contra la pared y lo volteaban así contra la pared.